Y si no hay nadie, hacemos play en un Instagram. ¿Saben cuál es el código? No lo pueden decir a nadie porque es un secreto. Oye, vamos, voy a esconder la cámara. El señor tiene pinta de estar molesto. Ojalá no llegue. ¡Hola, hola, hola! Yo soy Didi. Bienvenidos a otro play. Estoy contenta. Jaime, ¿por qué estoy contenta? ¿Tienes a sacar nuevas cosas? Ok, válido. Estoy contenta porque estamos en comporta. Esta es la terraza de nuestro cuarto. Y afuera están todos los calzones y calzillos que hemos lavado. Porque llevamos casi dos semanas de luna de miel. Y elegancia. Sorry, necesitamos ropa interior limpia. ¿Qué vamos a hacer? Hemos lavado nuestros calzones. Calle pero elegante, pues. Bueno, estamos en comporta. En verdad, el sitio es bien bonito. Es súper natural. No sabía que era tan lleno de la naturaleza. O sea, respira la naturaleza aquí. Respira la naturaleza, amorcito. Técnicamente, dentro del cuarto estamos inhalando aire acondicionado. Pero está bien. Que viene de la naturaleza. Que viene de la naturaleza. En comporta, la principal atracción, digamos, son las playas. Lo que sí, llevamos dos días aquí y las playas explotan de gente. Parece que ahorita está como que súper de moda eso de comporta. Ayer fuimos a una que nos recomendaron que había menos gente, pero igual había su gente. ¿Sí o no? Entonces, nos han dado el dato. Alguien así local. Una playa secreta. ¡Es secreta! Así que no vamos a encontrar ningún turista. Nadie por ahí es una chica del hotel que trabaja aquí en el hotel. Nos dijo, ahí es donde voy yo. Y nos ha dado dos opciones. Una es esta playa secreta. ¿Es la misma playa o son dos playas diferentes? Son dos playas diferentes. Una es esta playa secreta, pero para poder llegar nos ha dado unas indicaciones de lo más complicada. Jaime ha prestado mucha atención, así que Jaime, deparamos en ti. La idea es llegar y hay una especie de guardián, le tenemos que dar un código. Vemos si pasamos, llegamos, si pasamos por no sé dónde. Es medio complicadito. La cosa es que si eso no llegase a funcionar, tenemos un plan B, que es otra playa a la que hay que estacionar no sé dónde y caminar como 15 minutos. Entonces, nada, con fe, acompáñenos para ver si podemos ingresar a esta playa secreta. Estamos en el carro y vamos a probar ir entonces a la playa secreta. ¿Cómo que se llama esta playa, amor? Praia. Praia Raposa. Praia Raposa. Praia da Raposa. Praia da Raposa. Y esa es la playa secreta. O sea, esa es en la que tenemos que darle el código al señor. Así es. ¿Saben cuál es el código? No lo pueden decir a nadie porque es un secreto. Pero el código... ¿Qué es el código? Es darle dulces, darle como que unos dulcecitos, unos postrecitos, unas cosas así. Entonces nos dieron el dato de comprar unos, pero lo que he hecho es, en el desayuno habían varios dulces. Entonces, en lugar de yo comerlos, los guardé, los he tenido en una servilleta y se los voy a dar al señor. Ahora por eso, amigos, vamos con todo. Pero está bien, o sea, son cosas que yo hubiera comido en el desayuno, pero como como poquito no las comí. ¿Sí o no, Gany? Para que se den a desperdiciar. Así que ya está, los estamos llegando al señor. Ojalá el señor esté de buen humor, le gusten estos dulces. Y nada, pues con fe. Vamos para allá a ver si podemos entrar a la playa secreta. Y si no hay nadie, hacemos play en el Instagram. ¡Vamos! 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 Hay un código, a lo que una palabra clave, ¿no es cierto, amorcito? Solo que nosotros, ni la chica del hotel la sabe. Entonces nos dice que cuando no sabes el código, esto es una cosa que a veces funciona. Darle dulces. Así. Ofrecerle a cambio un rico snack, dulzón, que lo haga feliz. Y que lo ponga de buen humor y que diga, está bien amigos, pasen nomás. Así que esa es nuestra estrategia. Tengo acá los dulces. Vamos a enseñar los dulces. Estos han sido los dulces que le he traído del desayuno. Galletitas, unos calazán con chocolate y unos pastelitos así con chocolate. Nada, pues con fe. A ver si les gustan y nos deja pasar a la playa secreta. Lo que sí, evidentemente, no voy a grabar cuando estemos pasando por ahí por el señor. Porque evidentemente si ve la cámara fácil se asusta y no nos deja pasar ni nada. Así que si en un momento pongo la cámara abajo, ya saben por qué. Ya. No sé si pueden llegar a ver o no. Pero es un día particularmente nublado. O sea, no es un día muy playero. Pero vamos a ir, vamos a probar suerte. Y si nos liga, genial. Pues estaremos ahí un rato, ¿no? Igual tampoco es que esté nublado o nublado. Hay una resolanita. La gracia es cuando se desaparece el creta y si nos aburrimos o nos sueltas el cito, pues nos regresamos. ¿No, muchito? Sí. Pero sí, ese primer día nublado es el que estamos. Porque ha habido solazos desde que nos llegamos. Es un sitio particularmente caluroso. Porque hace bastante viento al costado del mar. Porque justo se encuentra el océano Atlántico. O en los aires del Atlántico. Y toda la gracia. No es que te mueres del calor. Y el mar es un poco frío. Dicen que es más caluroso y más alta la temperatura del mar en Algarve. Que es la siguiente parada después. No de hoy. Después del viaje. También dicen que ha sido un verano atípico. Que realmente hace más calor. Sí, ¿no? Eso nos dijeron ayer unos amigos de acá. Que usualmente hace más calor. Pero este verano las temperaturas no han estado tan altas. Pero mejor. Porque ayer igual hacía su calor. Solamente que no era como sofocante. Yo me he quemado. Y dice tope. Así que me he quemado. Cubis bronciadas. Oye, llegamos. Voy a esconder la cámara. La cámara escondida. La cámara. ¿A qué se nos dulce? Ya. El señor tiene pinta de estar molesto. Ojalá no nos ligue. Con fe, con fe. Los dulces. Buen día. A la playa. Hola. No conozco el código. Pero trajimos unos dulcecitos. Para alegrarle el día. Sí. Sí. Perdón. No hablo portugués muy bien. Con fe, con fe. Ay, se ve feliz. Buena gente. Dulcecitos. ¿Seguro? Gracias. Obrigada. Obrigado. Bueno, aquí están los dulcecitos. Ya los tenemos para la playa. Pasamos. No quiso los dulces, pero los dejó pasar. Así que nada, Garni. Nuestro plan ha funcionado. Estoy emocionado porque literal, este caminito nos va a dejar prácticamente en la playa. No va a haber probablemente nadie. Fácil una que otra persona, pero probablemente nadie. Había un carro delante. Había un carro delante. ¿Cómo arruinas las fiestas, Jaime Raúl? Por eso dije, quizás haya alguien. Pero probablemente, quizás se va a otro lado. ¿Qué tal si se ha ido para hacer un hiking? ¿Tú no sabes? ¿Tú sabes quiénes son los que están adelante? Quizás será Madonna. ¿Tú qué sabes? Porque por si no lo saben, Madonna ahora vive en Lisboa. Así que, esta se quita nada más. De acá. Aquí nada más. Así la joven se ha comprado su palacito de Lisboa. Como que no quiere la cosa. Nosotros también vamos a hacer el sobreseño año, si no. No tenemos ni para comprar la red. Amigos, esto de casarse es caro. Así que, y crear un hogar es caro. Así que, planeen bien sus cuentas. Bueno, nada. Ahorita estamos llegando a la playa. A la playa de Raposa. Cuando lleguemos, les cuento. Ya puedo ver el mar. Y también veo la camioneta que estaba frente a nosotros. Hoy día, pero yo estoy necia. Porque si ya estamos acá, quiero ir a la playa de Raposa. Quiero ir a la playa secreta. Justo la nube está encima. ¿Por qué nube? No, hazte una. Mira, por allá está medio despejado. Quizás sí se despeja, amorcito, con fe. Así, igual que con fe entramos, con fe se despeja. Llegamos a la playa secreta, donde solo hay un niño que está solo. Por alguna razón. Esta es una playa secreta. ¡Ay, se me fue el sombrero! ¡Ay, ay! Problemas técnicos. Ahora sí, volvemos a la programación. Me demoro un poquito, como pueden ver. ¡Yay! Ojo, esta playa no es vigilada. Así que no hay salvavidas acá. Jaime, por favor, no te me oyes. Llego con este frío. No hay manera que me metan mal. Así que no pasa nada. Miren, hay sombrías como que hacia allá. Creo que porque esa es la bajada más, no sé, usual. Donde está ese mini pueblito. Y ahí hay un niño solo. Súper extraño. No están sus padres, pero en fin. Y acá estamos prácticamente solos. Pero nosotros, no más niños llorando al lado. Soy tan feliz. Aquí Sir James va a plantar su bandera en honor a la reina. Diciendo que esta es tierra de los Sotomayor y Barra, ¿no? Eh, ok. Oye. ¿Y de qué color es nuestra bandera? Azul y blanca, como la realeza. Un poco innecesaria nuestra sombría porque no hay sol, pero en fin. ¡Guau! ¡Qué moderna esta sombría! Las toallas y la sombría nos las prestaron las del hotel. Estas son mis sandalias rosadas que me compré en Menorca por 5 euros porque me olvidé las mías. Rosadas, obvio. Y bueno, vamos a tomar nubes, amor. Y bueno, vamos a tomar nubes, amor. ¿Para qué no sirve en la arena? ¿Pero para eso no traes una toalla a la playa? No, la traes para sacarte. ¿Para eso sirve la toalla? ¿Para ver el agua? No, sirve para echarte en la arena. Tú y yo tenemos utilidades diferentes para la toalla. ¿Y por qué te has puesto tan lejos? Nos está separando la sombrilla. Sí. Yo no me cojo la oreja todo el rato. Ahorita voy a instalarme a tu lado. ¿No? Sí. No. No sé tú, pero yo siento un poquitito de arrasolana. Si no puedo ver los ojos es por algo. Y no solo me saco mi salida. Voy a sacar mi top porque sí. Yo desde que estoy aquí me he puesto europea. Miren. ¡Yeah! ¡Gory! Ya salió un poco de solcito. Miren. ¿Ah? ¿Ah? Algo. Gracias, amigo Sol. Señoras y señores, tenemos sol. Es oficial. Ya. No hay razón. Nada, ni siquiera. Esto es sol. Es verdad. Ahora que salió el sol, ya hasta el color de mal se ve distinto. Miren qué rica toda la playa vacía para nosotros. Literal. Es como nuestra playa privada. Qué increíble este secreto. ¡Se creen lo mejor guardado! Ay, Raúl, vas a usar tu toalla que estaba en la arena. ¿Cómo se siente? Ya no tiene arena. Entonces, ¿para qué te quejas? Ya ves, era la misma guá. Tuve que en 15 minutos estar al cubriendo hasta que no quede ningún solo granito. Y está perfecto. Ahora corre como superhéroe. Ya son las 2 y 30 de la tarde. Es hora de retirarnos, de buscar algo, de almorzar, ¿sí o no, Jaime, Raúl? Es bien. Pero ha estado delicioso esto, la verdad. El agua está bien fría, sí, pero el agua está clarita, súper rica. No hay nadie en la playa. Hemos sentido que estábamos solos en la playa. Hay unas personas por ahí, otras por ahí, pero están tan lejos y no se inmutan por nada. Realmente me he podido bañar tranquila. Tóples, Jaime. Considerados que la gente de ayer, porque todo el mundo se dio al esquí. Todos los que han venido se han ido lejos, nadie se ha puesto como que uno hablaba del otro. Criterio, gente, criterio. Pero nada, ahora vamos a subir las escalaritas por las que llegamos, esas que están ahí atrás, a pasar la casa abandonada, al automóvil y a por el almuerzo. ¡Vamos! Estamos de regreso en el hotel. Saluda, Jaime. Ya almorzamos. Estuvo bueno, salimos un podio de currón en un sitio que no nos habían recomendado. Y ha sido tan rico. Comer algo diferente, pescado y mariscos no comprenden. Mi emoción. Hoy día que estoy grabando esto es domingo y hoy es domingo de nuevo video en el canal principal. Si no estás sujitando, dale a sugerirte. Tengo que dejar todo listo para el video. Y luego vamos a ir a relajarnos un ratito a la piscina del spa. Ya estoy yendo al spa. Voy a dejar programado todo, así que ¿por qué no me acompañan y chequean? Este es el spa. Y ahí está mi marido. Goy, dice, me van a ir al lado. Ya, me te extrañaré. Yo me voy a instalar por ahí, ¿verdad? Y ahí está mi marido. Bueno, querida Ocho familia, con esto llega su fin del vlog de hoy. Ya vieron cómo nos pudieron acompañar en la playa secreta. Ya saben, incluso según el estampón comporta, cómo acceder a ella. Bueno, nada, creo que así termina el video de hoy. No se olviden de darle un like al video si les gustó. De suscribirse, haciendo el click ahí abajito donde dice suscríbete. Y darle a la campanita para que no se pierda nada de este canal de vlogs. Con esto, llega su fin el video. Uy, ya estoy un poco lejos. Ahí voy. Hasta la próxima. ¿Está abandonada? Oye, sí, hasta tiene telarañas. Mira esto. Abandonadísimo. Qué pena, porque está en un sitio súper bonito. Y no hay nadie en esta... Ah, sí, hay alguien ahí. Ella puede dejar de grabar. Dice, no. Voy a seguir grabando. Quiero grabar cuando clavas la sombrilla. ¿Oye qué?